Hola, ¿qué tal amigos? Pues hoy vamos a hablar qué es lo que hay detrás de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía, y no solo es un simple conflicto de interés, es la defensa de los contratos de miles de millones de pesos a veinticinco años en estas subastas petroleras. Lo peor de todo es que aparece la figura de un personaje muy oscuro que conocemos muy bien operándolo, trabajándolo, manipulándolo, que es Luis Videgaray desde España. Otra vez, España que se ha convertido en este centro de reunión de los corruptos en estos últimos meses. Vamos a iniciar con lo más evidente, más inmediato, que es este conflicto de intereses del presidente, la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, y es que el gobierno de Andrés Manuel, pues, está investigando la participación o la relación o la confabulación de dos familiares, un cuñado suyo y un primo, en dos empresas energéticas, Eólica Vestas, y otra que se llama Santa Fe Natural Gas, filial de Fermaca. Finalmente, son empresas del ramo que las regula, señor presidente, la Comisión Reguladora de Energía, y a una de ellas, sobre todo a Santa Fe Natural Gas, que es filial de Fermaca, se le entregó una concesión de transporte por parte de esta comisión, donde estaba su familiar, donde está el presidente. Además de una, pues, un escenario, la posibilidad de que se diera un lavado de dinero en una de estas empresas, es lo que también reveló Santiago Neto Castillo. Les decía yo, es una parte importante de las decisiones, es el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, y entonces vino la defensa de este personaje a través de uno de los voceros que conocemos muy bien, que es Carlos Loret de Mola, que se lanzó contra Andrés Manuel por esta investigación, y dijo lo siguiente, Carlos Loret, se atrevió el de la CREM, el de la reguladora de energía, a decir que los perfiles podrían estar más equilibrados, y entonces el presidente dijo, voy por ti, por tus conflictos de interés, y como él no fue de los que renunciaron, él no fue de los que se dobló, sino que dijo, pues, venga a mí, Andrés Manuel, le echó a andar el aparato de Estado encima, ¿no? Haciéndolo ver como una víctima, más que como lo que es, realmente un operador financiero a favor de estas empresas internacionales y de sus familiares. Bueno, sobre esto habló Andrés Manuel, sobre este escenario de que él pudiera ser el represor, y esta es la aclaración que él hizo sobre esta investigación que se está haciendo al presidente de la CRE. O sea, antes de que él criticara las ternas, yo puedo probar que ya se tenía la investigación. Incluso puedo hasta pensar que por eso criticó las ternas, porque ya sabía de que existía una investigación. Ya inteligencia financiera tenía el expediente y yo tengo, ya se los he dicho, como criterio que cuando me presentan un expediente sobre un presunto ilícito, ordeno de inmediato que se proceda. O sea, cuando hay pruebas, este, de inmediato se proceden. De todas maneras, yo lo recibo, pero no fue por eso. Bueno, es la aclaración que hace Andrés Manuel y también el asunto de las ternas, porque ya son los primeros pasos para quitarle el poder al presidente, a este señor que responde a los intereses internacionales. Y esto se dio y se reveló hace algunos días, ya pues prácticamente semanas, donde se habló de las famosas subastas de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que fueron suspendidas por el gobierno de Andrés Manuel. En el entendido que es algo similar a lo de Pemex, en lugar de depender de las empresas extranjeras para los energéticos, en caso de Pemex, la gasolina, en este caso, obviamente, la energía eléctrica, entonces la estrategia es fortalecer a la empresa, es decir, que Comisión Federal empiece a producir la energía eléctrica que consumimos, de esa manera también tener control sobre los precios y no depender de estos contratos a largo plazo, 25 años, y sobre todo con empresas que mayoritariamente son eólicas. Por eso también en el debate de esta suspensión de la subasta se hablan de dos cosas, de los apagones, porque dicen que nos vamos a quedar sin energía eléctrica, ese es el susto que nos quieren meter, o la presión hacia el gobierno federal, y la otra es que se va a recurrir nuevamente a las energías contaminantes, sino a las renovables, que son más limpias. Estos son los señalamientos que vienen no sólo de la opinión pública en general, expertos, como dice Andrés Manuel, sino también del propio presidente de la Comisión Reguladora de Energía, que podemos sufrir apagones, y ese es un mensaje importante porque es un organismo autónomo de nuestro gobierno federal. Entonces, a esto vino una respuesta, una respuesta de Manuel Bartlett, quien dio una conferencia de prensa, hablando sobre estos comentarios y la opinión del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, porque esta es la base de todo, estos contratos millonarios que se reciben, o más bien se entregan en las subastas de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, cuando cancelamos estos, enseguida empezaron a salir noticias en los periódicos, la CFS enemiga de las energías limpias, han cancelado el futuro de energías limpias en este país, y repitieron, y todavía el presidente de la CRE, cuyo nombre no voy a mencionar, porque si no dicen, dicen que lo estamos persiguiendo, el presidente a la que salió a decir, y tengo las declaraciones de este señor, salió a decir que estábamos muy mal, que estas cancelaciones ponían a México en el peligro de apagones, e inició el terrorismo eléctrico, ¿no? Va a haber apagones, entonces este es un gran peligro. explicando, además, que la inversión que está haciendo el Estado en el presupuesto de este año, que era insuficiente, que es insuficiente, hagamos lo que hagamos, ¿verdad? Tenemos que comprar electricidad a los privados. Ese es el imparcial director de la CRE. Y ahí se estableció todo un, todo un terror de que no va a haber energía. ¿Cuándo? Y se les dio una gran difusión, ¿no? Por ahí, hasta ocho columnas en algunos periódicos. Si se dan cuenta, es exactamente la misma estrategia de estas empresas internacionales que tienen con Pemex. Prácticamente dicen las evaluadoras con Pemex, es que no importa qué es lo que haga el gobierno federal, no le va a alcanzar. Es imposible sacarle el agujero. La única solución es seguir contratando empresas internacionales. Lo mismo, exactamente lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad. Fue la misma estrategia, desbaratarlas de esta manera, para que no existiera otra justificación. Pero, les decía yo, esto no nada más es porque piensa en el bien de México, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, porque ya el gobierno de Andrés Manuel tiene información de las reuniones que ha tenido este señor desde en España, justamente, pues, para resolver estos temas. ¿Qué hace el señor, el de la Comisión Reguladora de Energía en España? Bueno, dice esta nota lo siguiente. La clave para entender esta embestida frontal está en un dato que se maneja en el Palacio Nacional y que tiene que ver con un viaje que habría realizado García Alcocer, el presidente de la CRE, a Madrid. Otra vez España. Esto en el mes de diciembre, concretamente durante tres días entre Navidad y Año Nuevo, la capital española aparece recurrentemente en los relatos morenos como epicentro de la conspiración contra la Cuarta Transformación. Pues sí, es que ahí está, recientemente acaban de ver a Rosario Robles, ahí también en Madrid. Según ha escuchado el presidente de uno de sus asesores de máxima confianza, García Alcocer, el presidente de la CRE, fue a España a una serie de reuniones con grandes capitales de dicho sector con la finalidad de garantizarles que se quedaría en el cargo para defender el estado del mercado energético, es decir, la participación de estas empresas internacionales, empresas de energías limpias, renovables, en las subastas y en la energía aquí en nuestro país. Para entender, todos los comisionados que piensan como García Alcocer ya han renunciado y ahora le resta esperar la llegada de los nuevos comisionados morenos. Aquí es donde entra el tema de las cernas que les decía yo que también es el puente entre todo esto, ¿no? Ese viaje discreto y esta es la parte interesante. Europa es uno de los factores que alimentan el relato oficial contra empresas privadas que juegan en el negocio de la electricidad. La historia se complementa con que en algunas de esas reuniones también estuvo Luis Videgaray, el arquitecto del esquema actual, este de entrega de recursos de nuestro país a las empresas internacionales y en este caso de los grandes contratos a las generadoras de energía. Entonces, Luis Videgaray es uno de los grandes arquitectos y en estos momentos es uno de los grandes operadores. Cuando él ofreció todo esto a las empresas internacionales obviamente les dijo ¿saben qué, señores? Vamos a ser ricos por décadas. Les van a tener estos contratos, los voy a ayudar a meter uno pie o pie y medio y ya nada más con el transcurso de los años ustedes meten el otro pie y ahí se quedan para siempre. México seguirán recibiendo dinero en contratos muy beneficiosos para ustedes en estas subastas que ya les organicé y que una vez que venzan en veinticinco años vendrán otras y otras y otras. Entonces aparece Luis Videgaray en la escena desde España también. Bueno, Obrador ha opinado, ha hecho otros comentarios sobre la Comisión Reguladora de Energía hablando sobre esto, los intereses que están ahí adentro, los intereses que protege la Comisión Reguladora de Energía y aquí vemos cómo sin mencionarlo vamos entendiendo mucho mejor lo que quiso decir en ese momento, en esta conferencia Andrés Manuel. Este organismo llamado la CRE, la Comisión Reguladora de Energía se dedicó a favorecer esta política. Este organismo se creó a partir de la reforma energética y supuestamente era un organismo independiente, sí, en efecto, independiente del pueblo, no de los particulares. Estaban ahí como empleados de los particulares conspirando en contra de la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública. Entonces queda con esta declaración nos queda claro que efectivamente él sabía de estas reuniones, sino cómo se puede hablar de una conspiración del presidente de la Comisión Reguladora de Energía con estas empresas españolas para presionar con este asunto de las subastas, por estos contratos leoninos con los ductos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no crean que nada más se quedó con un pronunciamiento aquí en México. También esta operación política de Luis Videgaray y estas empresas internacionales provocó también un pronunciamiento de la Asociación de Reguladores de Iberoamérica que pide a Andrés Manuel respeto desde allá, desde Europa, a la Comisión Reguladora de Energía, que respaldó justamente las acciones y acusaciones, más bien las acusaciones, en contra, no las respaldó, la rechazó, en contra de el presidente por parte del gobierno Andrés Manuel. Dijo, la asociación hace un llamado respetuoso al gobierno mexicano para que propicie un acercamiento con los órganos reguladores del sector energético bajo un ambiente de cordialidad y respeto, comentó esta agrupación iberoamericana en un comunicado. El organismo que agrupa a 25 reguladores de Europa, América Latina y el Caribe, manifestó como indispensable abandonar las acusaciones sin sustento, dicen, y sin haber realizado investigaciones pertinentes que respalden los señalamientos expresados por las autoridades gubernamentales. Es decir, también lo que nos revela esto es que es una mafia internacional donde las empresas se han colado en estas comisiones reguladoras de energía, en esta calidad de autónomas que justamente facilita que se sometan a estos intereses internacionales. Y así de esa manera se están metiendo en los países, llevándose el dinero, y justamente privatizando lo que es esto, la generación de energía eléctrica, y no solo eso, sino la excusa que tienen bajo, que han tomado, la que llevan bajo el brazo para justificar esta participación, es que son de generadoras de energías limpias, que no está mal, y yo no estoy en contra, obviamente, ese es el futuro de la humanidad, pero lo utilizan ellos nada más como una justificación para meterse y colarse. Por eso también Bartlett comentó lo siguiente sobre las subastas. Miren nada más, para que nos quede claro también cómo funciona la estrategia. No queremos subastas, no queremos comprar electricidad en subastas, además, la mayoría de quienes participan son eólicas, y las eólicas se presentan como que son muy baratas, ¿no? Son muy baratas, la industria es limpia y es muy barata, y es mentira, que tiene que tener el respaldo. Cuando no hay viento y cuando no hay sol, no puede dejar de haber electricidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Verdad? Que el respaldo lo da la CFE. Además, dice Valde que hay una serie de condiciones adicionales que pone el gobierno mexicano, cuando menos aquí en nuestro país, para que puedan ellos entregar la energía eléctrica que les compra la Comisión Federal de Electricidad, y es barata porque esta inversión no la hacen ellos. Entonces, aquí también ellos van manipulando lo que es esta idea de las energías limpias para tratar de conseguir la opinión, ¿no? De la sociedad, la opinión pública, respaldándolas, para que las contraten los gobiernos, y no solo en México, sino en esta gran mafia internacional de las comisiones reguladoras de energía. Bueno, así están las cosas, es muy importante, definitivamente, que salga este señor Guillermo García, el consejero de la Comisión Reguladora de Energía, responde a intereses externos, responde a la mafia, a esta estructura de poder y de millonarios que crecieron con Enrique Peña Nieto, ya no tienen nada que hacer ahí, ya en este organismo autónomo. Bien amigos, pues es todo, espero les haya gustado la información y nos vemos más al rato.